Acá con la chamarrita y todo, está padrísimo. Mi querida Aleida, te ves guapísima, ahora sí que a lo mejor son preguntas trilleras, pero ¿cómo le haces para mantener ese cuerpo mujer? Ay, mi vida, gracias. Pues mira, la verdad es que sí, siempre, toda mi vida he hecho ejercicio, obviamente, pero sí trato de dormir bien, de meditar, de mantener una vida sana, tomar muchísima agua, el té verde con jengibre, que es maravilloso, y la actitud, porque yo creo que lo más importante también es siempre estar como que con buena actitud ante la vida, porque eso también se refleja en todo, en tu alma, en tu espíritu, en tu cuerpo. ¿Cuántas veces no te puedes hacer las operaciones que quieras, 20, 30 cirugías, te ves al espejo y te sigues viendo horrible? Y no, yo creo que tiene que ser mucho por dentro, pero sí, sí, también, obviamente, todo lo demás, y hago todas mis formas de vida, mi estilo de vida saludable. Definitivamente, cada mujer es dueña de su propio cuerpo y hace lo que a lo mejor le parezca. Como mujer, ¿qué opinas de estas chicas que, como tú acabas de mencionar, pues hacen estos cambios en sus físicos y, de alguna manera, pues a veces, pues son muy abrasivos, ¿no? Se ha comentado mucho el caso de Liz Vega, ¿no? Casos como estos, Adelio. Pues mira, yo siento que hay un límite ya cuando te empiezas a pasar y empiezas ya a obsesionarte con las cirugías de cara, de cuerpo, o sea, está bonito que te hagas ciertos arreglitos, está bien, pues para verte cada vez mejor, si eso te hace sentir más bonita, es válido, pero ya cuando empiezas como a llegar a los extremos, pues ya es hasta triste, porque imagínate el vacío que tienes en tu vida, la autoestima muy baja, o sea, realmente siempre tienes que procurar leer, a mí me gusta mucho leer muchísimo, este, como de la parte espiritual del alma, porque eso es lo que te mantiene también tranquila y, este, y sobre todo en la época que estamos viviendo, evolucionamos o nos vamos al hoyo, porque realmente, este, por toda la situación como está, pues es importante estar más fuertes que nunca. ¿Crees que es parte de una inseguridad femenina el decir, esto no me gusta o esto no? Claro, claro, es una inseguridad, totalmente, es una inseguridad que se va creando desde que tienes, este, desde niños, ¿no? Hay muchas cosas que te van metiendo en la cabeza, en el subconsciente, en la mente, y que te hacen pensar o que te hacen creer que eso es la realidad y la verdad, cuando no, la belleza de cada persona es única y es irrepetible, y creo que lo bonito de cada mujer es que somos diferentes personalidades y diferentes esencias, y eso es lo que siempre tienes que mantener, pues bien, ¿no? Y tienes que, este, cuidarte, amarte, y yo creo que cuando te amas, todo empieza a fluir en todos los aspectos, en pareja, en trabajo, en todo. Oye, y ya te lo habían preguntado, ¿qué piensas de estos contenidos eróticos? No sé si te lo han propuesto hacerlo, el llamado Only Fans. Sí, llámelo, yo la verdad es que no, no lo conocía, ya muchos fans obviamente me lo están pidiendo y también ya, ya estoy un poquito más relacionada con lo, de lo que se trata, pero no, definitivamente ahorita no, yo, yo no tengo ni ahorita ni después tengo contemplado hacerlo. Este, sí me gusta mucho tomarme, este, fotos así sensuales, muy femeninas, pero ya pasar esa línea, no, porque creo que más allá del dinero que yo pudiera ganar, este, no me sentiría bien conmigo misma ya pasándome de más, ¿sabes? Y aparte de tenerlo que hacer como por obligación o por una necesidad, no. O sea, creo que sí me gusta compartir parte de en dónde estoy, en dónde estoy viajando, este, qué proyectos tengo o qué estoy haciendo en mi vida, pero ya usar eso como un estilo de vida, no, descartado. Y haciendo una reflexión, ¿qué opinas de estos movimientos feministas que cada día, pues obviamente se pelean más por los derechos de la mujer? Y eso es muy bueno, el saber que una mujer que se viste sensual o sexy no quiere decir que esté provocando a nadie, sino es una seguridad y es un gusto por el que tú quieres hacerlo y vestirte así. Ah, mira, claro, lo que pasa es que yo creo que hay que respetar siempre y mientras no haya una violencia directa en cuanto a una palabra, en cuanto a un golpe, pues finalmente no le estás haciendo daño a nadie, ¿no? Y cada quien es libre de vestirse como quiera, de moverse en su vida como quiera y finalmente pues también nadie tiene derecho a agredirte, ¿no? Yo creo que tiene que existir el respeto y sobre todo pues la libertad de que mientras tú no estés como quien dice, pues ni provocando ni haciéndole daño a nadie, pues no pasa nada, ¿no? Y te ha tocado que estos fans o alguna persona pues se haya pasado un poquito y hayan tocado de más, no sé, en alguna presentación. Ah, sí, en una presentación algún día me pasó que antes de subirme al escenario yo llevaba una falda chiquita con mis shows que son así gruperos y todo, mi vestuario súper sexy y de repente antes de subir al escenario un tipo me metió la mano en las pompas, en la parte de atrás, pero de una manera espantosa, de verdad, o sea, no, y aparte me apretó horrible. Es horrible porque una cosa es cuando es tu pareja, cuando ya, cuando lo quieres, pero ahí de verdad fue como mucha impotencia, me dio mucho coraje, volteé y lo aventé porque fue mi primera reacción y afortunadamente había alguien de seguridad cerca y obviamente lo sacó del lugar, pero se me hizo un abuso, ¿sabes? Porque es como que ya es un límite muy, muy delgado en cuanto a ya lo que empiezas a hacer, cosas que ya es una falta de respeto. ¿Y qué nos puedes contar de, pues obviamente de tus leggings, de las cosas que vienen? Pues mira, mis leggings ya los viste tú que están increíbles, están súper, este, cómodos y toda la colección está pensada para todo tipo de cuerpos porque yo creo que ahí también ha habido mucha discriminación con las mujeres que están llenitas y creo que hoy en día ya debemos de hacer, mis diseños son pensados también para las mujeres desde la más delgadita, la que es como cuerpo voluptuoso, pero también para las llenitas que se pueden ver increíblemente sexys y que además existen tallas para ellas y que hoy en día también pueden lucir súper bien. Entonces he tenido muy buenas expresiones en ese sentido, hay tallas grandes, casi extra grandes, que se les da el efecto levantamiento de glúteos que es el sentido de los leggings y de los jeans y la verdad es que se quedan increíbles, se quedan increíbles y sobre todo así súper felices de los resultados. Y ya para terminar, ¿estás enamorada mi querida Leida o es una parte que ahorita no está? Sí, bueno mira, yo termino la relación ya desde el año pasado, este, de dos años y ahorita pues me gustaría como estar reservada respecto al tema, este, sí fue una situación de duelo como todo, que ya pasé y ahorita vamos a esperar ya cuando les tenga una noticia, obviamente se los compartiré, pero estoy bien, estoy amándome mucho a mí como mujer y a mi hijo, a mi familia y este, y compartiendo, sí compartiendo y estoy feliz. ¿Prefieres estar mejor sola que mal acompañada? Pues gracias a Dios, este, por lo menos en los últimos años no he estado mal acompañada, alguna vez sí tuve una situación desafortunada en mi vida, que sí fue una muy mala compañía, una mala relación, pero casi siempre he sido afortunada, me han tocado buenos hombres. Pues enhorabuena mi querida Leida. Gracias. Gracias mi reina. Besitos, te quiero. Bye. Que bien.